Somos una especie extrañada, antes tan mucho eduble Hablamos un mal ecuestrado, a través de nuestra piel A través de nuestro ser No jamás podrán interpretarlos, no Nuestros deseos van de mano Hablamos un mal ecuestrado, hablamos un mal ecuestrado No jamás podrán interpretarlos No jamás podrán interpretarlos Somos una especie extrañada, antes tan mucho eduble Hablamos un mal ecuestrado, a través de nuestra piel A través de nuestro ser A través de nuestra piel A través de nuestro ser A través de nuestra piel A través de nuestro ser No jamás podrán interpretarlos No jamás podrán interpretarlos Aplausos